Director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Don Javier, muy buenas noches. Bueno, según la encuesta que publican ustedes en La Razón, sí reflejan un clarísimo empate técnico, está claro, entre el PSOE y el PP. Pero, eso sí, con ventaja para el PSOE, que podría forar el gobierno con los Frankenstein habituales, mientras que PP más Vox no sumaría mayoría absoluta, ¿no? Sí, bueno, esa es la dificultad que tiene la suma por la derecha, ¿no? Que, dado que una alianza o pacto con Vox, salvo el PP, imagínese usted que estuviera dispuesto, que es para cantar, ya veríamos. En principio, el PP sí podría llegar a un acuerdo con Vox, pero si no, habría más fuerzas que estarían dispuestas a llegar a un acuerdo con Vox, ¿no? En principio, ¿no? Porque ni estaría Ciudadanos ni el PNV, bueno, podría haber algún partido pequeño de estos provinciales que no salen reflejados en las encuestas y que pudiera salir, que efectivamente apoyara. Es cierto que en esa encuesta que publicamos nosotros en La Razón hoy, pues, hombre, no llegan a la mayoría absoluta, pero están ahí, es decir, al límite, que con alguna negociación bien hecha, como digo, con alguna fuerza minoritaria, se pudiera llegar. Pero lo que está claro es que el PP, que después de las elecciones en Madrid, pues, alcanzó una ventaja ostensible y que en casi todas las encuestas estaban por encima del PSOE, y además, conjuntamente con Vox, pues, superaban la mayoría absoluta, hoy por hoy, sobre todo después de esta crisis terrible que ha pasado el partido, pues, está en la situación en que está. Está en el mejor de los casos, en esta encuesta que publicamos hoy en La Razón, pues, en un empate técnico, pero hay otras que no son las que están aquí, que efectivamente el resultado que le dan es peor, ¿no? En cualquier caso, don Javier, usted sabe que eso de la política es tan cambiante y tan vulnerable, ¿no? O cualquier acontecimiento que surja, pues, no, digamos ya, pues, una guerra como la que está sucediendo ahora, u otros acontecimientos, una pandemia, etcétera, pueden, efectivamente, hacer que las cosas cambien en poco tiempo. Y, sobre todo, y lo más importante, y lo más importante yo creo que es la actitud y la capacidad que tenga el de liderazgo, pues, quien esté al frente del PP, que en este momento sabemos que Feijóo es, ¿no? Porque se tiene esa capacidad, sin duda, en Galicia, pero, bueno, en principio es un incógnito, a ver cómo se tiene el resto de España. Efectivamente, tiene usted toda la razón, don José Antonio, en política cualquier pequeño acontecimiento puede cambiar las cosas muy rápidamente, pero hay una cosa evidente, las cosas malas le hunden a uno muy rápidamente y luego las buenas le cuesta bastante en recuperar. Hemos visto que la crisis de entenda en el PP supuso una sangría de votos brutal, rapidísima, y, en cambio, ahora la recuperación parece más costosa, ¿no? Sí, 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 perder el respaldo es bastante fácil. Le ha pasado al PP, pero ahí tiene usted el caso, por ejemplo, de Ciudadanos, ¿no? Y después recuperar ese prestigio, recuperar esos apoyos es, en ocasiones, es un lastres casi imposible. No digo yo que no pueda ocurrir, porque hay que tener en cuenta que, claro, el PP tiene una maquinaria muy, muy bien engrasada. Hay que, en fin, cuestionar con los resultados. Funciona, parece que ese acuerdo que hay en este momento entre el presidente... Estamos teniendo serios problemas de comunicación, don José Antonio. Vamos a pedirle a nuestros compañeros a ver si son capaces de mejorar esa comunicación. Sí, y la presidenta... Porque se está entrecortando constantemente. Vamos a ver si es posible mejorar esa calidad de comunicación. Mientras tanto, Elisa, crisis del PP. En su partido me imagino que ahora son optimistas. Mantener mejor esa comunicación. Nos estaba usted contando que, efectivamente, las pérdidas se producen muy rápido, las recuperaciones más lentas, y a todo eso yo le quería añadir. ¿Y usted cree que el crecimiento que Vox ha experimentado en estos últimos tiempos, debido a la caída del PP, se va a mantener o también va a resultar afectado en caso de que el PP recupere? Vamos a ver si ahora es posible la comunicación, don Javier. Yo creo, francamente, creo que en este momento el peso que ha tomado el partido de Abascal, Vox, me parece que es bastante estable. De hecho, todas las encuestas apuestan por esa estabilidad y no solamente esa estabilidad, sino que le dan todavía subiendo. Es verdad que las cosas pueden cambiar en un escenario en el que a lo mejor se valore mucho el voto útil, imagínense, y la verdad es que no hay que hacer demasiada proyección de imaginación, que las cosas van muy mal desde el punto de vista económico. Las cosas van a ir a peor porque la inflación va a seguir subiendo, diría yo que disparada, porque el precio del combustible va a entrar en una dinámica de escalada que va a ser prácticamente imposible de parar y todo se va a poner un poco peor. Claro, en una circunstancia de ese tipo es muy posible que el voto útil funcione de que las cosas se puedan polarizar de nuevo, siempre y cuando la opción del Partido Popular sea una opción sólida. Y eso podría beneficiar al Partido Popular y perjudicar a Vox. Pero hoy por hoy yo veo, don Javier, que el voto a Vox es muy estable y además me parece que está con fuerza incluso subiendo enteros. Bueno, pues entonces es de esperar que se mantenga esa estabilidad en Vox y que el PP vaya recuperando el puesto que le correspondía y vaya mejorando, pues quizá volvamos a esos momentos previos de hace unos meses cuando las encuestas daban que sumaban para la mayoría absoluta. Veremos lo que ocurre. Don José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Muy buenas noches, Javier. Muchas gracias. Don Fernando, que le has...